No es otra, sino un contacto, rueda de prensa de la Fiscalía General de la República. Vamos a verla. Así es, gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde la sede del Ministerio Público. De inmediato vamos a escuchar declaraciones del Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab. Buenas tardes, tengan todos ustedes pueblo de Venezuela. Con el debido respeto nos quitamos este obligatorio tapabocas para comunicar, como de forma cotidiana hacemos, noticias que tienen que ver con el trabajo incansable, profesional, del Ministerio Público. Siempre en la lucha por la justicia, por la verdad, por mantener la estabilidad ciudadana. Y el día de hoy queremos hacer mención detallada de un tema que tiene que ver con el combate a la corrupción. Que vincula a un sujeto que en su momento participó de una estafa serial en contra de ahorristas venezolanos. Me estoy refiriendo a Ernesto Quintero, quien sectores interesados, como suele suceder cuando estamos hablando de delincuentes, convictos y confesos, quisieron presentar como si fuese este un perseguido político o un preso político. No es la primera vez. De hecho, nosotros en su debido momento, en relación al caso de Ernesto Quintero y la trama de corrupción que él desarrolló para agredir la economía de centenares de venezolanos, hicimos también una rueda de prensa explicando al detalle de toda esta trama, cuando efectivamente solicitamos contra él una extradición. Hicimos todos los mecanismos legales correspondientes, ante los órganos correspondientes, para lograr el objetivo que finalmente, y de manera afortunada, unos años después, y así lo vamos a explicar, ocurrió. Muchos se preguntarán entonces qué hizo este Ernesto Quintero y por qué se le quiso dar a su extradición y a su solicitud, a la solicitud de extradición que hizo el Ministerio Público, un cariz político. Explicaremos entonces que este día 14 de julio se ejecutó desde España la extradición activa del ciudadano Ernesto Quintero, que había sido solicitada por este Ministerio Público en marzo del año 2019, por formar parte de la estafa realizada a centenares de víctimas por la casa de bolsa ABA Mercado de Capitales con sede en el Estado Zulia. Esto se trata de un importante avance en la búsqueda de justicia, en este caso que conmocionó al Estado Zulia. Aquí, el sujeto en cuestión, hoy ya ha extraditado a Venezuela, Ernesto Quintero. Podemos ver en pantalla quién es el personaje, que se quiso presentar, actores políticos lo quisieron presentar como un presunto perseguido político, particularmente el prófugo de la justicia, Leopoldo López. Este prófugo, Leopoldo López, apareció como su principal defensor de este delincuente que fungía como tesorero de ABA Mercado Capitales y de otras dos empresas que integraban este consorcio financiero. Me refiero a gestiones y servicios de inversión Sociedad Anónima y servicios internacionales y gestión Compañía Anónima. Las víctimas de este fraude ascienden aproximadamente a 300 personas. A quienes le fueron robados, calculen ustedes, unos 50 millones de dólares. Un hecho criminal. Ustedes saben lo que significa que una persona, un ama de casa, un trabajador, un profesional, un padre de familia, se dedique una vida a trabajar para que finalmente vengan ampones de este nivel a robarles todos sus ahorros. La mayoría de las personas son ciudadanos de la tercera edad que invirtieron sus ahorros de toda la vida en esta casa de bolsa para que este criminal se los robara. Por su participación en esta estafa masiva, Quintero fue presentado el día de ayer, 18 de julio. Se hizo justicia, se está haciendo justicia. Por vía telemática del juzgado 51 de control del área metropolitana de Caracas ante el Tribunal Noveno de Control del Estado Zulia. Por los delitos de estafa continuada, legitimación de capitales, apropiación de recursos y valores y asociación para delinquir en prejuicio de multiplicidad de víctimas. Todos estos datos el Ministerio Público los mostró en la solicitud de extradición hecha. El Tribunal admitió la precalificación de los delitos y acordó la privativa de libertad, así como el bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias, la prohibición de enajenar y gravar y la incautación de bienes. Quiero recordar el origen de esta trama tan criminal. Es así como a inicio, el inicio de este caso se remonta a octubre del año 2010, cuando se recibió la primera denuncia en contra de ABA, mercado de capital escasa de bolsa. Una ciudadana manifestó que mensualmente recibía los recibos de pago de los intereses de su inversión hasta que en mayo del año 2010 ya no recibió más recibos ni las llamadas del Ejecutivo que cada mes la contactaba. Pero nunca le resolvieron. Posteriormente se enteró que la casa de bolsa había sido intervenida por cometer irregularidades. Como ella, numerosas personas se acercaron al Ministerio Público en aquel momento a denunciar que ABA no les había dado respuesta de sus inversiones. La investigación pudo determinar que ABA, mercado de capital escasa de bolsa, efectuó la venta de títulos de valores que tenía en custodia sin la autorización de sus propietarios. Estos títulos valores fueron vendidos o transferidos a una empresa que es parte del consorcio ABA de nombre ABA Capital Markets Corporation, con sede en las Islas Vírgenes Británicas. Al ser vendidos o transferidos a ABA Capital Markets, estos títulos dejaron de estar bajo la jurisdicción venezolana y desaparecieron de la contabilidad de ABA Mercado de Capitales, haciendo imposible su reclamo a los propietarios hasta esta fecha. Igualmente se determinó en la investigación que ABA Mercado de Capitales a través de empresas que hacían parte del consorcio ABA, efectuaron captación de inversiones, así como de títulos de valores, sin estar autorizados por la Superintendencia Nacional de Valores. Esas empresas eran gestiones y servicios de inversión Sociedad Anónima, servicios internacionales y gestión compañía anónima, e inversiones, gestiones y servicios Sociedad Anónima. En las dos primeras, como ya dijimos, aparece como tesorero este mismo sujeto Ernesto Quintero. Asimismo, se determinó que éstas efectuaron captaciones no sólo para ABA Mercado de Capitales, sino que también lo hicieron para ABA Capital Markets, empresa que no estaba autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores, debido a que se encontraba o se encuentra ubicada en el exterior. Entre las prácticas fraudulentas de esta casa de bolsa estaba el simular el pago de capital e intereses a nombre de los clientes, pero emitiendo cheques a nombre de las otras empresas del consorcio. Es decir, contablemente se registraba como pagado el capital e intereses a un cliente por su inversión, pero el cheque no se emitía a nombre de este, sino de otra empresa del mismo grupo, con los mismos accionistas. El cliente nunca recibía el dinero. Igualmente, se evidenciaron préstamas de dinero efectuados entre las compañías del grupo con el dinero de los clientes, lo cual es ilegal. Como tesorero, Ernesto Quintero tenía participación directa en todas estas acciones fuera de la ley. Entre los estafados está la caja de ahorro del Colegio de Abogados del Estado Zulia, la caja de ahorro del Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación de la Universidad de Zulia, la caja de ahorro y préstamo de los trabajadores de la Alcaldía del Municipio Libertador del Estado Mérida, el Instituto de Previsión Social y Ahorro de los Trabajadores de la Universidad Nacional Experimental Sur del Lago, Jesús María Semprún, la Asociación Civil Caja de Ahorro y Crédito de los Trabajadores de Cadáfe, Carabobo y Cogedes, la caja de ahorro y préstamo de los profesores del Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo, la Asociación Civil de Caja de Ahorro y Préstamo de los Empleados Municipales del Municipio Valencia, entre otros. Es decir, más allá del Estado Zulia, se vieron afectados por esta estafa ciudadanos y ciudadanas venezolanas de regiones circunvecinas. La investigación quedó paralizada por la anterior gestión. Cuando llegamos a este Ministerio Público, nos encontramos con que esta investigación se había desarrollado con numerosas irregularidades. Nada que sorprender, como casi todas las tramas vinculadas a corrupción, delincuencia organizada, violaciones a derechos humanos, drogas, etcétera, en la anterior gestión llenas todas dichas investigaciones de irregularidades y distorsión. Dicha investigación, valga la redundancia, se encontraba paralizada desde el año 2016. Hasta ese momento, solo se había solicitado una orden de aprehensión contra Enrique Aubert, presidente del grupo ABA, la cual nunca se materializó. A solicitud de las víctimas, le dimos un reimpulso a esta causa. Nosotros recibimos acá a las víctimas, muchas de ellas, luego que nosotros asumimos este cargo en agosto del año 2017. Obviamente, todo cambió. Los usuarios empezaron a tener, y los denunciantes de la comunidad en general, mayor confianza en el Ministerio Público. Y entonces se acercaron un grupo de víctimas estafados de esa lamentable trama de corrupción. Y, obviamente, nosotros comenzamos a reabrir el caso a partir del 9 de octubre del año 2018. En ese momento, nosotros solicitamos, vean la diferencia, a aquella solitaria orden de aprehensión que nunca se materializó, nosotros solicitamos 19 órdenes de aprehensión contra las personas involucradas en este fraude. Es lamentable, entonces, que un caso tan grotesco, tan repugnante como este, haya querido o hayan intentado politizarlo. Es algo recurrente. ¿Por qué darle un cariz político a actos de delincuentes, de personas que no temen desgraciarle la vida al prójimo, como en esta trama a la cual he hecho referencia? Pues bien, eso ocurrió. Debo destacar que el 11 de febrero de este año, hace apenas unos meses, el prófugo de la justicia, Leopoldo López, salió en defensa del hoy imputado Ernesto Quintero. Dando a entender que este se trataría de un perseguido político, etc. Incluso, en algunos medios españoles, se le definió a este delincuente, a este corrupto, como presuntamente un dirigente político opositor. Cuando a este sujeto no se le conoce militancia política alguna. Son los lamentables vericuetos del inframundo de la politicaría venezolana. Sería bueno citar a las propias víctimas, para que interperaran al señor López y a quienes han salido en defensa de este sujeto. Vean bien, Ernesto Quintero, que le desgració la vida a aproximadamente 300 personas, entre ellas, repito, abuelas, abuelos, padres, madres de familia, que quedaron en la ruina. Ahora, ¿cuántos como este no hay? Numerosos, corruptos, prófugos de la justicia, que se han encubierto con la máscara de ser dirigentes políticos. Por lo tanto, es bueno citar a las propias víctimas para que, vamos a decirlo así, interpelen a estos sujetos, quienes basados en una presunta actividad opositora, defienden a estos corruptos. Las víctimas, en una carta enviada a nosotros, el 24 de agosto del año 2018, escribieron que habían sentido tristeza e indignación ante la partida de varios amigos y compañeros, también afectados quienes no pudieron disfrutar el producto del esfuerzo de toda una vida de trabajo y sacrificio, es decir, murieron en el camino deprimidos porque habían sido previamente vandalizados, estafados por esta banda que, en donde aparece Ernesto Quintero como principal actor. También dice la carta que nos enviaron el 24 de agosto del año 2018, y es que buena parte de nosotros somos personas de la tercera edad, jubilados. Qué triste, sinceramente, ¿no? También debo recordar, en esta intervención, que esta práctica de presentar un caso de estafa como una persecución política no es nueva. En el año 2018, tras ser reconocido el gobierno títere de Iván Duque al gobierno ficticio del innombrable, o sea, imagínense ustedes, un innombrable, un fantasma que deambula por allí, agarró Duque y lo convirtió en un presidente fantasma. Y eso conllevó, entonces, a que ese gobierno fantasma que acreditó Duque como representante del Estado venezolano, a través del embajador, también fantasma, Calderón Berti, le retiraran la solicitud de extradición a esta persona, Suyín Navarrete, implicada en el desfalco a la cuenta nómina de la gobernación de Aragua, por un monto de más de 4 millones de dólares. Vean ustedes, ¿no? En vez de entregarnos a esta persona que estafó, que robó estos 4 millones de dólares, Suyín Navarrete, implicada en el desfalco a la cuenta nómina de la gobernación de Aragua, vean cómo se defendieron entre ellos, ¿no? El gobierno fantasma del innombrable, a través de su embajador fantasma, Calderón Berti, hizo gestiones ante el ya saliente y tristemente célebre subpresidente Duque, para que le retiraran la solicitud de extradición que nosotros habíamos hecho contra Suyín Navarrete. También, vean ustedes, ¿no? También, este gobierno fantasma del innombrable, le retiró la solicitud de extradición a Oscar Arape García, quien fuera secretario general de Febe Triatlón. Tenía una orden de aprehensión por la falsificación de un acta de asamblea y el desvío de más de 700 mil dólares en aportes del Estado a la Federación. También lo protegieron, estaba siendo solicitado vía extradición por el Estado venezolano y este sujeto, Oscar Arape García, se le quitó la solicitud de extradición. ¿Para qué? Para que no fuese detenido. O sea, es un tipo de gobierno, el de Duque, nefasto totalmente, porque también tiene, ha llevado allá asilados, refugiados, a numerosos prófugos de la justicia por actos criminales vinculados a la operación Gedeón, al ataque con drones, etcétera, que buscaron nada más y nada menos que propiciar el magnicidio contra el jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, y atacar la paz republicana. Es una práctica, fue una práctica constante de ese subgobierno. Por lo tanto, es importante destacar que el gobierno del Reino de España tome en consideración todos estos antecedentes al cual he hecho referencia. Se ha vuelto una práctica habitual en España autodenomidarse perseguido político para tratar de evadir la acción de la justicia en delitos de corrupción, estafa, legitimación de capitales y otros similares. Son lamentables los casos de muy connotados corruptos, por ejemplo, una ex tesorera, que han utilizado esta artimaña y han logrado evadir la justicia a pesar de ser personas previamente sujetas a solicitudes de extradición por el Estado venezolano vía Ministerio Público. En este caso, se ha demostrado que el intento de politización realizado no pudo contra la evidencia presentada por el Ministerio Público que implica al ciudadano Quintero, tesorero de tres empresas que participaron en el fraude, como directo implicado en la comisión de varios delitos que destruyeron la vida de numerosas personas que perdieron no solamente sus ahorros, sino que muchos de ellos lamentablemente han muerto sin haber sido reivindicados. Por lo tanto, quiero destacar que, bajo nuestra gestión, en esta trama particular de ABA Caja de Ahorros y sus empresas conectadas que ya mencioné, están siendo investigadas 25 personas por la vinculación a este grupo ABA. Se trata de accionistas, directivos y altos cargos del grupo financiero. De estas tres ya se encuentran acusadas, es decir, están privadas de libertad y acusadas a la espera de la audiencia preliminar. Diecisiete se encuentran como prófugos de la justicia con orden de aprehensión y alerta roja de Interpol. Cuatro fueron sobreseídas y ahora hemos imputado a Ernesto Quintero, lo que sumaría a cuatro los que están judicializados y detenidos por el sistema de justicia venezolano. Las personas acusadas son Ernesto González Rubio, por la Comisión del Delito de Apropiación de Fondos o Valores. Isabel Coromoto Farías y Juan Carlos Abudey, por la Comisión de los Delitos de Estafa Continuada, Captación y Debida, Legitimación de Capitales y Asociación. Lamentablemente, dos de los procesados fueron detenidos en Colombia y solicitada su extradición, pero nada que sorprender, el gobierno del subpresidente Duque se negó a entregarlo. Se trata de Gustavo Abudey y Luciano Biondi. Por lo tanto, la lucha por alcanzar la justicia plena en este caso continúa. Hemos dado un paso bien importante, revela la trascendencia de este trabajo que hace el Ministerio Público, incluso a través no solamente de nuestros fiscales, sino de la Dirección de Relaciones Internacionales del Ministerio Público. siempre soportando todas las investigaciones con rigor y siento un importante precedente esto que ha hecho el gobierno del Reino de España de acreditar lo que nosotros hemos enviado y esperamos que lo hagan también con otros prófugos que se encuentran allá para que se reivindique como debe ser la justicia en nuestro país. Debo destacar que 17 implicados siguen prófugos, entre ellos el máximo responsable de esta estafa, Enrique Auvend Betancourt, quien era el presidente del Grupo ABA y esperamos que a partir de ahora, luego de esta intervención que estamos haciendo, dando los detalles de este lamentable hecho, estas solicitudes de extradición se hagan realidad y hagamos noticia en este caso y también en otro. Muchas gracias. Escuchaban declaraciones del Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Satt, quien ampliaba esta información sobre la extradición de Ernesto Quintero, destacando que la mayoría de las personas estafadas, en este caso son personas de la tercera edad y jubilados. Con esta información, yo retorno al contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.